resulta que los científicos al iniciar o cuando empezaron a estudiar esta clase de hongos decían que eran plantas también pero se dieron cuenta o las confundían con las plantas porque porque tenían un proceso o tenían digámoslo así una vida similar a la de las plantas pero decidieron identificarla de la siguiente manera los hongos no son plantas sino que pertenecen a un reino que se llama el reino fungi luego lo vamos a ver cuando hablemos de los reinos bien porque como los diferenciaron porque los hongos se relacionan así como lo vemos acá los hongos se relacionan los hongos se reproducen así como lo vemos allá los hongos se reproducen y los hongos también se nutren así como lo vemos acá entonces por eso los confundían con las plantas vamos a ver cuáles son las partes de los hongos los hongos son muy similares a las plantas porque ellas también tienen raíces pero en este caso no le vamos a llamar raíces sino que le vamos a llamar miselio así como lo encontramos acá el miselio son como esas raícitas que tienen los hongos vamos subiendo y encontramos algo que le llamamos la volva en la volva es donde se almacenan los nutrientes y al igual que en las plantas ellas también tienen algo muy parecido que es por donde circulan esos nutrientes y en este caso no le vamos a llamar tallo sino que se le llama estilpe ella va subiendo por ahí esos nutrientes van subiendo por ahí y luego quedan en algo que se le llama anillo alcanzan a ver ahí ese anillo es el que distribuye los nutrientes a la parte de arriba a esa parte de arriba que vemos aquí que son como unos pelitos y le llamamos imenio y este imenio lleva a un sombrero que está conformado por escamas y así son las partes del hongo y los hongos los encontramos en los vegetales también los podemos encontrar incluso en los arbustos los podemos encontrar en los cajones viejitos de papá o mamá allí los encontramos espero les haya quedado muy pero muy claro las partes de pronto de los hongos cómo se identifican los hongos y cómo se diferencian entre las plantas vamos ahora con las la historia del día soy juan josé hernández y práctico karate do y esta es mi historia el karate do es una arte marcial originaria de las islas de okinawa de japón a mí me gusta practicar karate do porque es como decir de superarnos a nosotros mismos o sea es como decir haciendo una competencia entre nosotros mismos cuando yo practico este deporte siento que avanzó cada vez más en este deporte y que el próximo campeonato voy a poder ganar para mí este deporte cuando lo practico me gusta me siento feliz cuando lo practico voy a presentar tres beneficios de practicar karate defensa personal autocontrol energía y concentración a mí me gusta tocar violín porque tiene diferentes tonos de sonido grave intermedio y agudo cuando yo toco el violín siento que me transmite paz y tranquilidad y también me divierto porque es una de mis cosas favoritas y saben en qué me ha ayudado en el violín en la coordinación de mi cuerpo en otra cosa que me ha ayudado en el violín es en la postura y la audición y en otra cosa que me ayuda de violín es en mi creatividad y mi memoria entre sueños gustos y pasiones les he contado mi historia espero que les haya gustado no olviden que entre disciplina y coordinación podemos cumplir todas las metas oye jesit como sigues no me quiero morir ay pero tampoco es para tanto jesit siempre le pone misterio y siempre exagera cuando está enfermo oye pachito que te pareció la historia de vida magnífica es un niño muy pero muy valiente sabes por qué porque practica karate do y yo vi que tocaba ese maravilloso instrumento el cual es el violín a mí me gusta mucho tocar el violín lo practico también los jueves de 3 a 4 de la tarde ay bueno es karate do la otra actividad que practica no 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 es karate do lo que practica el niño de nuestra historia oye a todas estas marcelo a dónde andará llamémosla marce ay chicos estaba haciendo mercado porque como les dije yo quiero aprender nuevas recetas de comida saludable y como sigues yo a ustedes los veo como alejados de mi venga no es que desde aquí nos comunicamos muy bien bueno les voy a mostrar que traje traje naranja me voy a hacer aquí porque esta bolsa pesa y ustedes no me ayudaron traje naranjas traje manzanas traje apio apio ay a mí me encanta el apio ustedes comen apio si bueno a mí el apio no está en muy buen estado a mí el apio me gusta así en el plato al lado de una hamburguesa con unas papas francesas ay ay miren ay me salió una naranja muy dañada aquí para que los niños la vean bueno si ustedes se dan cuenta que tenemos nosotros acá ay por dios no definitivamente miren lo que tengo yo acá lo traje de mi clase un guante un guante saben por qué porque me imaginé que marcy se había ido a hacer mercado mientras yo dictaba mi clase y no presto atención si es que lo que les dije yo quería traer algunas frutas y algunas verduras para empezar a trabajar en algunas recetas aprender nuevas formas de comer saludable y que después no me den esas cosas raras que le dieron a decir oye pacho mira si te das cuenta esta está en muy buen estado y esta no son dos cosas similares es la misma fruta son naranjas solo que esta está descompuesta quiere decir que esta ya tuvo un proceso desde que se bajó del árbol hasta que se llevó al mercado cierto y tú la trajiste ¿qué pasó con esta? ¿qué creen ustedes ahí? le cayó un hongo se apichó bueno los chicos pueden llamar en sus casas y decir que se apichó quiere decir que se descompuso se descompuso se descompuso pero espérate yo aquí tengo también este hongo que si se puede comer es mi preferido son champiñones y son míos préstame no los puedes tocar no los puedes tocar chicos esperen hay varias clases de hongos en este caso este está haciendo un trabajo de descomposición pero ese hongo que tú tienes ahí que le llamamos champiñón champiñones es un hongo comestible mmmm a mi me encanta a ver son champiñones tú no los puedes tocar a mi se me hace que Yesid Yesid se antojó de hongos y se fue para el campo y se comió uno que no era comestible yo también creo lo mismo yo siento que me está dando como escalofríos ay será que será que Yesid tiene un hongo come carne ay pero antes antes chicos ustedes en sus casas si quieren saber la descomposición de los alimentos y lo pueden hacer en sus casas de la siguiente no me toques de la siguiente manera pueden tomar un producto que tengan en sus casas y aunque no lo crean puede ser una naranja si lo quieren hacer más fácil así como lo hicimos nosotros acá pueden tomar una naranja chicos ustedes en sus casas lo echan en una bolsita y lo sellan y lo sellan y lo dejan ahí en la nevera puede ser o por fuera dos o tres días y van a ver como los honguitos sin querer queriendo porque son también aunque no lo crean seres vivos seres vivientes van a ir creciendo dentro de la naranja bueno pero que les parece si mientras los chicos ponen en práctica ese experimento en sus casas nosotros nos vamos con la pregunta del día les parece sí 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 vamos pero ¿les puedo dar un abrazo? no no Pregunta del día ¿Cómo se llama el reino de los hongos? A. Champiñones B. Setas C. Fungi D. Hongos La respuesta al final de nuestro programa La respuesta al final de nuestro programa